Hay varias cosas que podemos comentar. Primero, las zonas más marginadas y que más índice de personas que están en la situación de hambre son la zona norte del estado, desde Mesquití, Bolaños, Tupac del Bolaño, las comunidades indígenas, donde no llegan los alimentos adecuados. Llega otro tipo de alimentos, si el asunto no es alimentar por alimentar, sino que sea alimentos nutritivos y suficientes. La otra zona que el estado de Jalisco tiene es Coautitlán de García Barraná, sus comunidades indígenas, la comunidad de Tuzpan de Jalisco, la comunidad también en parte de Zapotitlán de Vadillo, esas son las zonas con mayor índice con este problema. ¿Qué acciones o qué hay? Yo creo que hay dependencias de gobiernos e incluso la iniciativa privada, donde hay acciones encaminadas a esto, pero que no están debidamente coordinadas. No hay una ley. Por eso, una vez que se apruebe o que logremos la reforma constitucional, lo que debe de hacerse de manera inmediata y que lo estoy poniendo y lo vamos a poner en la iniciativa en un transitorio, es que durante el término de 180 días podrá hacer la ley secundaria, para que la ley secundaria establezca los cómo programas que tienen en funcionamiento se puedan, estas, coordinar debidamente, programar y que tengan una eficacia en los resultados y en la aplicación del programa. Hay, como lo dije aquí, las dependencias del DIF, la dependencia de los DIF municipales, los programas que tiene la Secretaría de Sistema y Asistencia Social, la iniciativa privada como el Banco de Alimento y demás. Todas estas dependencias deben de estar debidamente coordinadas y a través de programas transversales y que lo establezca y lo señale la ley secundaria, creemos que podrá ser efectivo y dar solución a este de verdad lastimoso, sensible, doloroso problema. Yo creo que no hay mayor dolor que podamos ver y sentir que es la falta de la alimentación a las personas y una alimentación, como digo, nutritiva y suficiente. Entonces creo, creo, estoy convencido de que esta iniciativa es el inicio para dar solución a este problema y que es más de un millón doscientos mil personas que padecen falta de alimentación y nutrición. Gracias por ver el video. ¡Gracias!